Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién lo hizo mejor? Usted decide en su casa. ¿Quién pasa la próxima ronda por 10 mil dólares? Porque yo siento que aún te necesito Y vas a hallar De tu inconsciencia de esta forma ganas tu lugar Pero quién sabe en realidad Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. Cada quien llegando la noche finge un adiós. Quiero que alguien en su casa se gane mil dólares ahora mismo con la llamada loca. Yo tengo, mira, Stephanie va a recoger por ahí números a lo loco. Cualquiera, pueden poner donde quiera. Acá, 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 donde quieran. Pueden repetir los números. Pueden ponerlo donde quiera. Cada uno va a poner un número. Luego yo voy a llamar ese número con el 787 y con el 939. Si la persona cuando yo la llame, le diga buenas noches, buenas noches, me dice Puerto Rico gana, le voy a regalar mil dólares. Vamos a comenzar. Adolfo, viene. Vamos arriba. Muchachos, donde quieran poner su número, lo pueden poner de cero al nueve. Vamos allá. Así que todo Puerto Rico pendiente a su teléfono que puede ganarse mil dólares en la llamada loca. Si usted tiene 787 o 939, hoy está participando. Hoy es tu día. A ver, María, si sonar ese teléfono en su casa, señora. Coge el teléfono, póngalo ahí al lado de su, en la coqueta ahí, póngalo ahí al lado. Vamos a ver. Bueno, muchachos, anotando números. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Mil dólares en juego. Ya está. Sonará. Le enviamos ahí al WhatsApp. Ahí va. Va a sonar, ya tú verás que va a sonar. Vamos a ver. Lo enviaron ya. Vamos con el 787. Como hay problemas con WhatsApp, quizás tengo que salir corriendo. Eh, adiantra, pues hay que enviarlo por texto. Por texto. Salió, salió ya. Salió ya. El WhatsApp ya está. Sí, sí, ya está funcionando. Súper. Se arregló WhatsApp. Vámonos. Instagram y Facebook también. 787. Está sonando. Tiene que decir Puerto Rico gana. La voy a saludar primero. Atiéndela. Mil dólares. Por favor. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Y el teléfono está bueno. Está sonando. Sí. Por mil dólares. Mil dólares. Mil dólares. Ay, Dios mío. Señora, es de usted. Señor. Aló. Ay. Está sonando. Significa que está activo. Ay, Dios mío. Vamos con uno. ¿Uno más? Ahí. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Viene. Todos los 939 de Puerto Rico. Vámonos. Oye, si tiene 939, pendiente. Pendiente en casa. Es tu turno ahora. Vamos a ver. Lo único que me tiene que decirle es Puerto Rico gana para que se lleve los mil pesos. Mil pesos. Mil dólares. Vamos a ver. Y está sonando. Está sonando. Está sonando. Está funcionando también. Ay. Mil dólares. Mil dólares. Mil dólares. No. Sí. Buenas noches. Ajá. Sí. ¿Cómo está? ¿Quién me habla? Hola. ¿Está bien? ¿Quién me habla? Buenas noches. Alex. ¿Quién? Alex. ¿Qué haces? ¿Quién me habla ya? Rafael. Rafael. Ay, Rafael. Rafael. Ah. Mira, a lo mejor no me vas a creer, pero si me dices una palabra ahí te voy a regalar mil pesos. Una frase. Puerto Rico gana. Sí. 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 Eso, Rafael. Sí. Mira, Rafael, pero me tenías nervioso. ¿Por qué te tardaste tanto? Estaba dormido. Sí. 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 Estaba durmiendo y lo despertaron y dijeron, grita, Puerto Rico gana. Es que está, ¿quién tú estás en tu casa? Con mi pareja. Mira, ya te iba a enganchar, ¿por qué no lo dijiste de un principio? Ah, porque lo que me lo dijo fue mi pareja que lo dijera. ¿Viste que fue ella la que se lo dijo? Ella se lo dijo, no estaba dormido. La nena. Ese era, me dijo Puerto Rico gana, se llevó los mil dólares, se llevó los mil dólares. Dale a la nena 500 dólares. Dale a la nena 500 pesos. Sí. Ya son de ella. No te vayas, quédate ahí para tomar tus datos, para enviarte los mil dólares. Muchas felicidades. Felicidades, Rafael. Se fueron los mil dólares. Él está pasmado todavía. Él está pasmado todavía. Así que muchas felicidades a nuestro amigo. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos por el carro cero millas de nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Mira, ese carro cero millas, 2022. Se va, se va y uno de los participantes se va a llevar ese carro para su casa. Gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución y exportación. Y venta de café, la calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra, para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico, ven y participa. Envía carro al 787-420-9020. Yo tengo las participantes que yo entiendo que hoy acaban. Ya estamos ya en la última, en lo último. Ya, le quedan poquitas preguntas. ¿Cómo están, chica? Bienvenida. Bien. Vamos rápido. Buena suerte, madre e hija. Vamos arriba. Jueguen en su casa. ¿Cuál es la capital de Mozambique? A, Matola. B, Maputo. B. B. Y eso es... Correcto, Maputo. Próxima. ¿De qué país es presidente Carlos Alvarado Quesada? A Guatemala. B, Costa Rica. B. B, Costa Rica. Y eso es... Correcto. Próxima. ¿En qué parte de la Ciudad de México se encuentra la casa donde vivió gran parte de su vida Frida Kahlo? A, Coyoacán. B, La Condesa. A. A. Coyoacán. Eso es... Correcto. Próxima. ¿En qué país nació el pintor Fernando Botero? A, Venezuela. B, Colombia. B. B, Colombia. Y eso es... Correcto. Próxima. ¿En qué año murió el pintor Joan Miró? A. 1983. B, 1988. A. A. Y eso es... Correcto. A. Próxima. ¿En qué país se formó el Grupo Maná? A, México. B, Argentina. A. A, México. Y eso es... Correcto. Próxima. Y ya se acabaron las 50 preguntas. Lo hicieron muy bien, madre e hija. Así que, éxito. Gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa y les digo quién ganó en el Open Talent Show. Quédate ahí que vengo ya. Vengo rápido. Vengo ya. Voy a entrar en el mundo PR.com y vota. Vengo ya. Vengo ya.